El Parlamento austríaco ha aprobado la moción de censura contra el gobierno de Sebastián Kurz y ha tumbado así el ejecutivo del país. Comienza a partir de ahora un periodo de transición hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. La moción, impulsada por los socialdemócratas, ha salido adelante gracias al apoyo del Partido de la Libertad, confirmando así la ruptura definitiva con el gobierno que ambos partidos formaban en coalición hasta este mismo mes. El presidente austríaco debe nominar ahora un nuevo canciller. El vicecanciller del Partido de la Libertad se vio obligado a abandonar el ejecutivo la semana pasada tras la aparición de un vídeo de 2017 en el que supuestamente se confirmaba que había sido protagonista de un caso de corrupción.